Luis Caballero fue sin duda uno de los grandes artistas del siglo XX en Colombia. Fue el pintor y dibujante que plasmó sobre el lienzo las más bellas formas del erotismo masculino. Beatriz Caballero, hermana del artista, es la heredera y custodia de toda su obra. Tiene más de 300 cuadros y para esta nueva exposición prestó 199, que fueron ubicados en el mismo lugar, la Universidad de los Andes, donde Caballero se formó como artista. Le tocó la época en que era decano Juan Antonio Roda, el maestro español, y profesora del arte Marta Trava. Y ambos pues estimularon mucho a Luis. Caballero entró a la universidad con muchas horas de vuelo en el mundo del arte. Su infancia la pasó en el Museo del Prado en Madrid. Con clases particulares, sus primeras pinceladas fueron frente a Goya y Velázquez. Después saltó al Museo del Louvre en París, donde terminó su formación como artista. Allí desarrolló lo mejor de su carrera hasta que se enfermó. Regresó a Bogotá y murió en 1995 de 52 años por un síndrome cerebeloso. Sí, eso se llamaba un síndrome cerebeloso. Eso era, el SIDA se manifiesta de muchas maneras. A él se le manifestó de esa forma, él era positivo desde hacía como 10 años. Y eso lo que pasaba era que se le iban como quemando, como chipoteando las neuronas. Y le fueron afectando el movimiento, la visión, hasta que solo, hasta que terminó haciendo dibujos muy pequeños, que aquí tenemos algunos. En una sociedad pacata, religiosa y tremendamente conservadora de ese entonces, Caballero le gritó al mundo de frente su homosexualidad. Cuando venía, le hacían muchas entrevistas, muchos programas de televisión. Y un día hizo unas declaraciones en el espacio, una entrevista, y en primera plana salió, soy más rica y qué. Y pues ya la gente no lo volvió a molestar, porque pues era un hecho. ¿Cuántas obras alcanzó a pintar el maestro Luis Caballero? Pues Luis decía que había pintado unos 5.000 cuadros. Él no hablaba de obras, sino de cuadros. Y con la Universidad de los Andes estamos haciendo un catálogo, con miras a que sea un catálogo razonado, que es muy completo, con fotografías, con siguiéndole el registro de los cuadros, por dónde han pasado, en qué museos están, en qué colecciones públicas. Pues llevamos registradas como 3.000. Beatriz, si le dijera, escoja una obra, porque siente una conexión especial con su hermano Luis Caballero, ¿cuál escogería? Esa que está allá. Esa obra es la única que considero mía de verdad y de la que nunca saldré. Y pues me encariñé mucho con él y me parece excelente. Es un cuadro del 83. Es un hombre alzando a otro. Bueno, Beatriz, pero en esta nueva generación de artistas ¿ha visto a algunos que se acerquen a la talla y al talento, mejor dicho, a la maestría en la pintura y en el dibujo de Luis Caballero? Pues por lo que yo veo y lo que veo en las exposiciones, en el árbol, en esto, en las ferias, pues ahora están dedicados a las instalaciones, al arte conceptual, a los performances, a una serie de cosas que llaman todavía artes visuales, pero que están muy alejadas del dibujo y de la pintura. Yo me pregunto si saben dibujar. Pero también hay que decir que esta nueva generación de artistas siente una fascinación muy especial por el legado de uno de los grandes maestros de Colombia. En impresión ya se encuentra el nuevo libro escrito por su hermana y titulado Luis, hermano mío. Hacían muchas exposiciones en esa época. Hablaban obras y obras del arte abstracto piloteados por Marta Trau. Eran la juventud dorada del arte. La exposición va hasta el 14 de marzo. María Lucía Fernández, Noticias Caracol.